Hola, estoy aquí con Javier de Limusinas Fashion. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente. Cuéntanos un poquito más sobre Limusinas Fashion. Bueno, mira, somos Limusinas Fashion. Tenemos 11 años de servicio en la ciudad. Aproximadamente tenemos 7 limusinas y un paribús. Ahora, por ejemplo, esta es la más... ¿cómo decir? La premium, se puede decir. Capacidad para 30 personas, techo y pista iluminada, rocola. Se tiene la posibilidad también de que las quinceañeras pueden conectar su Bluetooth a la música a su gusto en las 5 dólares de la renta. Excelente. Oye, ¿tienes promociones por ser expo? Así es. Bueno, mira, normalmente la limusina esta está en 15 mil pesos. Pero ahorita por el precio expo está en 12 mil pesos. Y redes sociales. Limusinas Fashion. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. En serio, gracias por tu tiempo. Bye.